¡Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información! ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes, yo soy Diana Carrión, bienvenidos a este subnoticiero de Pulso del Sur. Hoy tenemos diversos temas a tratar. Empecemos. Un éxito, la obra de teatro Madame Bovary. Apoyan con capacitaciones a comerciantes. Venden despensas a precio accesible. Ofrecen saludables y accesibles desayunos. Todo listo para Festival Cultural en Tabasco. Dan donaciones para uniformes. Destinan 6 millones de pesos para comunidades. Pondremos en marcha el proyecto más grande de la historia de Zacatecas en materia de agua. Gobernador Tello. Cuentan con todo mi respaldo para convertir la actividad artesanal en un detonante para el desarrollo de Zacatecas. Gobernador Tello. Gobernador Tello y Secretario de Desarrollo Social Federal inauguran segundo centro de acopio más importante de Liconsa en Zacatecas. Suspenden clases en el tecnológico de Nochistrán. Esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Empezando con el municipio de Jalpa, Zacatecas, se llevó a cabo con mucho éxito la obra de teatro Madame Bovary. Teniendo una excelente respuesta por parte de los jalpenses, se efectuó esta obra de teatro de la compañía Teatro Sin Teatro, la cual cuenta con ocho integrantes, seis de ellos actores y dos de ellos en el área de producción. Cabe mencionar que todos ellos son jóvenes. En Jalpa, la gente es gustosa de ver teatro. La verdad, aplaudieron demasiado al finalizar esta obra de teatro y se escucharon diversos comentarios pidiendo otro evento de esta talla aquí en el municipio, así como también pidieron volver a ver talentos locales en un escenario. Mateo Ortega, quien funge como director de cultura en la actual administración del municipio de Jalpa, aprovechó para agradecer a todas las personas que dieron su apoyo para que este evento se llevara a cabo, así como agradeció a la compañía de teatro y a todos los asistentes. Por su parte, el director de Madame Bovary agradeció también al gobierno municipal, que está encabezado por Federico Robles, por todas las atenciones que recibieron, y también expresó sentirse muy emocionado por estar visitando por primera vez la región del sur de Zacatecas. Además, dio un agradecimiento especial a su compañía de teatro, y destacó que es influyente, que tienen gran libertad en sus producciones y que siempre tratan de plasmar la realidad de nuestro entorno. Siguiendo aquí con las noticias del municipio de Jalpa, apoyan a capacitaciones a comerciantes. Como parte de las acciones en beneficio para los comerciantes de Jalpa, se llevó a cabo una plática informativa sobre la reforma fiscal impartida por el contador público Ramiro Llamas, gracias a la gestión del regidor Ricardo González. Durante la conferencia se contó con un espacio de preguntas y dudas, como un asesoramiento personal para cada uno de los comerciantes que asistieron, siendo varios de ellos los que participaron de manera muy activa, los cuales, al finalizar, se mostraron muy agradecidos y conformes. El objetivo principal de este evento fue que los comerciantes de nuestro municipio resolvieran sus dudas generales y personales, de acuerdo al tipo de comercio que tienen, principalmente basándose en los impuestos que generan miedos e incertidumbre. Es esencial que los comerciantes cuenten con un buen asesoramiento y estén preparados para cada cambio que hay en la reforma, explicó el regidor Ricardo González, así como también agradeció a los asistentes, y dejó saber tiene varios proyectos en puerta, de los cuales más adelante dará detalles. Es importante destacar que a dicho evento también se contó con la presencia de alumnos de la carrera de Derecho del Estado de Aguascalientes. Yéndonos a una noticia de Apozol, gracias al gobierno municipal, encabezado por Osvaldo Valadez, en conjunto con el DIF, se están vendiendo despensas a un precio muy accesible para todos los aposolenses. Las despensas tienen un costo de $165 pesos, y los productos que contienen son de la canasta básica, tales como atún, sal, galletas, cereal, avena, chocomil, frijol, azúcar, aceite y papel higiénico. Se acaba de hacer un pedido de 100 despensas, las cuales ya llegaron y están listas para entregarse a sus dueños. Para el segundo pedido, ya rebasamos la cifra de 100 y lo tendremos el próximo mes. Lo único que se les pide para anotarse es la cantidad de dinero y datos, como nombre, domicilio y teléfono, explicó Mayra Robles, quien está encargada del DIF municipal de Apozol. También comentó que han tenido una excelente respuesta por parte de la ciudadanía de aquel municipio. Y para finalizar, aprovechó para agradecer al gobierno municipal e invitar a todos los aposolenses que quieran contar con esta despensa a ir ahí a las instalaciones del DIF con su dinero y los datos que se les piden. Volviendo al municipio de Jalpa, y siguiendo con este tema de la comida, tenemos que están ofreciendo saludables y accesibles desayunos, muy balanceados y a un costo muy bajo en la cocina municipal del DIF. Desde hace dos meses se cuenta con este proyecto, en el cual ha aumentado la cantidad de personas beneficiadas al obtener su desayuno a cambio de tan solo 15 pesos. En la cocina municipal del DIF laboran diariamente cinco personas, el chef, quien también es encargado de la cocina, la asistente, Antonia Durán Ruiz, quien se encarga principalmente de tortear, Rubén Romero, David Flores y Gregorio Sandoval, quienes trabajan como repartidores, ya que también se cuenta con servicio a domicilio. Respecto a esto, el chef y director, Job Aguayo, explicó que son alrededor de 15 personas las que visitan al día la cocina, pero son 40 las órdenes que se preparan, todo esto debido al excelente servicio que hay también como repartidores. Los horarios que se tienen son de 8 a 12 del día. Cabe mencionar que en este proyecto también colabora el personal de nutrición del DIF al asesorar el menú que se ofrece, tratando siempre de que sea basado en los valores nutricionales. Para finalizar, Aguayo Rubalcaba comentó si ha tenido una excelente respuesta de parte de la ciudadanía e hizo una invitación a los jalpenses a acudir a la cocina del DIF, que tiene sus instalaciones en la Casa de la Cultura de aquí del municipio. Yéndonos al municipio de Tabasco y con un evento muy alegre, tenemos que ya está todo listo para el Festival Cultural, mismo que se llevará a cabo del 9 al 16 de abril, iniciando el viernes 9 con el ya tradicional Desfile de la Alegría. Este desfile tendrá lugar en las principales calles del municipio y serán instituciones educativas las que participen, existiendo también una premiación con un monto aún indefinido para quien tenga la mejor participación. Durante el marco del Festival Cultural, se tendrá una gran diversidad de eventos y actividades, esperando tener una excelente respuesta por parte de toda la ciudadanía de Tabasco, sin descartar los paisanos de municipios aledaños, comentó la autoridad correspondiente. Se contará con exposiciones artísticas de pintura y fotografía, proyecciones de cortometrajes y muestras gastronómicas. Para algunas de estas, se tendrá la participación del municipio de Jalpa, Zacatecas. También se le dará lugar actividades deportivas, musicales, de fe católica y académicas, ofreciendo así amplia variedad a los espectadores y esperando vastos visitantes. Desde hace días se publicó el cartel con todos los eventos que tendrán lugar en el Popular Festival Cultural, siendo los más sobresalientes el ya mencionado Desfile de la Alegría, el Color Fest, el baile con la banda Carnaval, una presentación de cortometrajes, el Viacrucis Viviente y la Procesión del Silencio, así como el baile de Recuerdo con los Yonix, el Jaripeo Artístico, entre muchos otros. Ahí mismo, en el municipio de Tabasco, se ha dado una aportación de 3.000 pesos por el diputado Santiago Domínguez y otra de 5.000 pesos por parte de varios regidores, como Rodolfo Muñoz, Claudia Flores Mena, Ismael Cerna y Elizabeth Rubalcaba Silva. Todo este dinero será usado para uniformes de uso para los niños del Centro de Atención Múltiple, Gabriela Brimer. Con estos uniformes se buscará representar con orgullo nuestro municipio en las diversas actividades académicas, deportivas y culturales, dijo la autoridad correspondiente. Ahí mismo, en Tabasco, se han destinado 6 millones de pesos para comunidades. El jueves 23 de marzo se llevó a cabo la primera reunión de Consejo del 2017. En ella, consejeros y autoridades municipales discutieron el techo financiero del año en curso y también hicieron una revisión de los recursos utilizados el año pasado en diversas obras. Este año, por gestión del presidente y la síndico municipal, así como de Luis Rincón, director de desarrollo económico, se llevarán recursos a zonas que no están etiquetadas como zonas de alta marginación, pero que necesitan en verdad tipo de apoyo como baños, techos, pavimentaciones, entre otros, destinando más de 6 millones de pesos en comunidades como Tenanguillo, Huiscolco, Los Sauces, El Jaralillo, Coyoque y El Chique, por mencionar algunos. Cabe mencionar que estas acciones son aprobadas por los representantes de las comunidades y de la misma manera son ellos quienes dan a conocer obras que son prioridad a su respectiva comunidad. Eso es lo que tenemos aquí en la región. Ahora vamos a pasar con las noticias estatales, principalmente del gobernador Alejandro Tello. Pondremos en marcha el proyecto más grande de la historia de Zacatecas en materia de agua. Gobernador Tello. Al celebrar el Día Mundial del Agua, el gobernador aseguró que durante su gestión se pondrá en marcha el proyecto más grande de la historia de Zacatecas para abastecer agua potable a varios municipios. Acompañado del director de la Comisión Nacional del Agua en Zacatecas, Héctor González Curiel, y del secretario del Agua y Medio Ambiente, Víctor Armas Sagoya, el jefe del Ejecutivo Estatal adelantó que la presa Milpillas, que se instalará en el municipio de Jiménez de Teul, garantizará el abasto de agua en los municipios de Fresnillo, Calera, Enrique Estrada, Morelos, Zacatecas y Guadalupe. Asimismo, dijo que una de las prioridades del gobierno que encabeza es el suministro de agua potable en todos los rincones de la entidad para que las familias puedan hacer un uso del vital líquido. Alejandro Tello hizo un llamado a cientos de niños de distintas escuelas primarias que asistieron al evento, a que se convirtieran en guardianes del agua, para que en un futuro las nuevas generaciones no sufran la escasez y se pueda garantizar su suministro. Agregó que se debe impulsar una cultura de protección de agua, cuidarla y hacer un buen uso de ella. Dijo que el gobierno estatal hace un gran esfuerzo para garantizar que las familias tengan agua. Siguiendo con este tema, vamos a ver un video. es vida, por eso ustedes están siendo parte de estos talleres en donde lo que buscamos es que cuiden el agua. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque en Zacatecas no pase lo que nos decía nuestra amiga que tiene su colonia 10 días sin agua o lo que muchos de ustedes me decían que un día sí y un día no. Estamos haciendo el proyecto más grande y escúchenme bien el proyecto más grande en la historia de Zacatecas una gran presa imagínense porque también ya estudiaron geografía y se ubican donde está Durango es otro estado pues casi con la colindancia con Durango desde allá tenemos que traer 167 kilómetros es ir más que Aguascalientes es casi ir y venir a Aguascalientes pues desde allá vamos a traer el agua para que ustedes sus papás sus hermanos la tengan imagínense lo que eso cuesta es hacer una carretera para que esa carretera por esos ductos el agua llegue a Guadalupe a Fresnillo a Zacatecas a Calera a toda esta zona conurbada imagínense lo que eso representa por eso es bien importante que ustedes Bueno ahí lo tenemos esas fueron las palabras del gobernador Alejandro Tello este debemos de de reconocer que tiene razón que necesitamos tener una cultura de protección al agua y que mejor que sean los niños quien empiecen con esta responsabilidad este por otra parte tenemos cuentan con todo mi respaldo para convertir la actividad artesanal en un detonante para el desarrollo de Zacatecas Alejandro Tello al celebrar el día del artesano en Zacatecas el gobernador Alejandro Tello dijo que la gestión gubernamental que encabeza está enfocada en preservar y difundir la artesanía zacatecana como parte de la cultura popular a la vez que se busca hacer de esa actividad una oportunidad real de autoempleo acompañado del secretario de desarrollo social del gobierno federal Luis Miranda Nava el mandatario estatal dijo que el reto que asumió desde el inicio de la administración fue dar un valor agregado a cada artesanía de tal manera que pudiera convertirse en un detonante para el desarrollo económico de las familias dedicadas a este noble oficio en este sentido el jefe del ejecutivo estatal dijo que esta visión de trabajo diferente ha permitido abrir una casa de artesanías en el municipio de Guadalupe la cual se suma a la de Juchipila y la capital se trata de espacios dignos para la exhibición y venta de piezas provenientes de todas las regiones de la entidad con vocación artesanal dijo que estas casas han permitido que los artesanos reciban un precio justo por sus creaciones lo que contribuye a eliminar el regateo una práctica que resta valor a muchas horas de trabajo y esfuerzo pero sobre todo a la esencia que hace única a cada artesanía en este tenor recordó que gracias a la gestión del gobierno que encabeza los artesanos acatecanos han podido vender en seis meses más de lo que se vendió en los últimos seis años claro esta es una actividad que nos debe de orgullecer a todos los acatecanos así mismo Alejandro Tello exhortó a los artesanos a seguir maravillándonos al mundo con sus creaciones y a los empresarios dedicados a la comercialización a privilegiar a las artesanías locales así como a la sociedad a que conozca y adquiera el trabajo de los artesanos acatecanos ya que con esto determina para dar el valor cultural artístico y económico que merece este sector por su parte el secretario de desarrollo social Luis Miranda Nava argumentó que en todo el país existe una gran diversidad de artesanos que en realidad son artistas ya que tienen esa enorme sensibilidad gusto y armonía que distinguen cada rincón de México nuestro país esas son algunas de las noticias más destacadas del estado ahora seguimos con una un poquito más cerquita aquí en el municipio de Nochistrán Zacatecas el gobernador Alejandro Tello y secretario de desarrollo social federal inauguran segundo centro de acopio más importante de Licónce en Zacatecas claro seguido del de Loreto el gobernador Alejandro Tello y el secretario de desarrollo social Luis Enrique Miranda Nava inauguraron en la cabecera municipal de Nochistrán un centro de acopio de leche liconza el cual se convertirá en el segundo más importante de Zacatecas se trata de una obra con un costo de 11 millones de pesos que beneficiará de manera directa a casi 500 familias y a 225 productores en presencia también de Héctor Pablo Ramírez Puga director general de Licónce el mandatario estatal además entregó apoyos sociales a decenas de nochistrenses el secretario de desarrollo social anunció para Nochistrán y sus alrededores la construcción de cuatro comedores comunitarios 20 lecherías dos tiendas liconza y 20 millones de pesos para clubes migrantes compromisos que dijo se cumplirán en un plazo de cuatro meses respecto al centro de acopio liconza el gobernador Tello destacó que se trata de una respuesta a la necesidad de los ganaderos que buscan vender su producto lácteo a precios competitivos y a la importancia de distribuir esa leche entre la población más vulnerable el gobernador Alejandro Tello informó que el centro tendrá una capacidad para almacenar 20 mil litros diarios de leche con lo que se podría convertir en el segundo más grande del estado el gobernador Tello además entregó 750 despensas 50 becas de estímulos escolares para estudiantes de escasos recursos material de construcción para diversos cursos y apoyos para la vivienda en su oportunidad el secretario Miranda Nava informó que liconza compra los productos locales el litro de leche a 6.20 pesos y lo vende a los beneficiarios a 5.50 pesos asimismo hizo el compromiso de invertir en ese municipio 11.5 millones de pesos de la sede Sol para poner pisos firmes baños ecológicos y las dos nuevas tiendas de Iconza durante el evento estudiantes del Instituto Tecnológico de Nochistrán solicitaron al gobernador Tello atiende algunas problemáticas que privan al interior de la institución el mandatario los escuchó recibió por escrito sus demandas y se comprometió a dar solución de igual manera la señora Josefina Gómez Durán pepenadora de plástico solicitó públicamente al gobernador un apoyo para la construcción de su casa y el mandatario se comprometió a ayudarla volviendo bueno más bien siguiendo en el municipio de Nochistrán y con el tema del Instituto Tecnológico este viernes se suspendieron las labores en el instituto el motivo aún se desconoce alumnos de la carrera de arquitectura informaron que la institución se encuentra cerrada pese a que las clases dieron inicio a las 7 de la mañana fueron suspendidas entre las 8 y media y 9 destacaron también que este jueves tuvieron oportunidad de hablar con el gobernador Alejandro Tello respecto a esta situación en torno a la problemática de la carestía de maestros competentes y la presunta corrupción con la que se maneja el tecnológico dirigido por el profesor Héctor Manuel Galindo Flores asimismo manifestaron que el mandatario estatal se comprometió a atender sus solicitudes en pro de que tengan una formación de calidad también mencionaron que presuntamente el director Galindo Flores y algunos administrativos fueron citados en la ciudad de Zacatecas aunque desconocen el motivo que los lleva hacia la capital alumnos destacaron que esperan una respuesta positiva del mandatario estatal a fin de que mejore la calidad académica en la institución para de esa forma puedan aprender lo que concierne de sus carreras y sean profesionistas competentes sin duda es una información que nos preocupa a todos como Zacatecanos como jóvenes el estar perdiendo clases definitivamente no es bueno es algo que afecta la educación aquí en México y pues esperemos que pronto tengan una respuesta como ellos lo comentan favorable y pues bueno esto fue todo por hoy espero que sigan teniendo un muy buen viernes que tengan un excelente inicio de fin de semana y si toman no manejen vamos a dar las gracias a Centro de Materiales Triturados Funeraria Carrillo Temazcal Guaní y bueno que sigan teniendo un excelente viernes saludos gracias por tu visita a a a a a a a